La Secretaría de la Defensa Nacional informa que con motivo de los incendios registrados en Ensenada, Decate y Playas de Rosarito del estado de Baja California, elementos del ejército mexicano se encuentran aplicando el plan DL3E en su fase de auxilio. Se desplegaron 298 efectivos militares en citados municipios, donde realizan labores de combate a incendios empleando herramientas de mano para la elaboración de brechas cortafuegos, logrando un avance de extinción y liquidación en cada una de las áreas afectadas. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.